Si es un chavo guapo, lindo y bien acomodado, es para que estuvieras contenta. Y yo no te veo. No, pues yo estoy contenta, Petra, ¿cómo no voy a estar? Lo que pasa es que... Ay, pues es que siento que nomás sale conmigo para olvidar a su exnovia. Pues mira, yo he escuchado que un clavo saca otro clavo. Aquí lo bueno sería que tú lograras hacer que él se enamorara de ti. Ay, ¿que yo lograra ser? Es un trabajo de los dos, ¿no? Pero bueno, supongamos que logro hacer que se enamore de mí. Que la neta... Que la neta no creo. Si lo vieras. Pero ¿por qué no? Si tú estás bien bonita. Bueno, pues gracias, pero... Bueno, supongamos que se enamora de mí. Llega a la vecindad. Ve a dónde vivo. Ve a mi mamá. Ay, amiga, se desenamora así de rápido. No, pues sí. Qué lástima que es la última noche, ¿no? Ajá. La pasamos hermosa. Cierto. ¿Qué te parece? A ver si... Si plasmamos... Déjame hablar nuestros nombres en este árbol, para que quedemos aquí para siempre, ¿verdad? Ale... Ahí sí, Ale. Sí, porque grande no es. Tamaño monibote, Ale. Ama. Alejandro, Ana. No, es demasiado. A... Pau. A Pau. Agarriba con... Con todo su corazón, con locura, con desesperación. No, voy a escribir una hora. Pobre árbol. Con... Con... Todo. ¿Te acuerdas del árbol que escribiste? Ale, ama a Pau en la escuela. Así... Como... Como si... Con... Lo... Con... Con... Con los que, ¿qué? Espera. Ahí está. Lo hiciste perfectamente mal, pero se agradece... Pues, bueno, es la idea. La intención. Qué padre que estás trabajando. Para que se te cumplan todos tus sueños. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo ganas de volver a la universidad. Ah... Y lo importante es que estoy empezando a ser independiente. Es en gran parte gracias a Cris. ¿Te sientes mal? Porque si ya te quieres ir... No, no, no te fijes. No es solo por el cansancio. ¿Estás pensando en lo de tu papá? Sí. Cuando por fin agarró fuerzas para verlo, me enojé cuando me dijo... Bueno, ¿y entonces cómo querías que justificara que no tenía manera de conseguir el dinero para pagar la clínica de tu hermana, eh? No hay que justificar nada. Cuando no se puede, no se puede. Sí, si todo fuera tan fácil como decirlo. Yo te quisiera ver en mi lugar. Ay, papá, no te hagas la víctima. Ya sé que sigues viendo a Sonia. Sonia me hizo una jugada sucia en los negocios. Y fui a defender lo que es mío, lo que es de ustedes, mijo. Pero, eh, piensa en lo que quieras. Ya que más da. Ahora resulta que solo lo que hace tu mamá está bien, ¿no? ¿Eh? Y todo es porque se avergüenza de no poder darnos todo lo que él quisiera. Pero mentir no es la solución. Pues no, pero él siempre vio a mi mamá como un cero a la izquierda. Entonces, ahora cuando mi mamá agarra fuerzas para salir adelante, pues él... Ay, qué triste, ¿eh? Qué triste, qué triste, qué triste que tu papá no valore lo que tu mamá está haciendo. No, no, Patito. He estado pensando en lo que me dijiste. Yo no creo que Sonia se preste esas cochinadas. Y además, ocupando el lugar de tu mujer. No, Patito. A mí me parece que tu mujer te está engañando. Ella juega a ser Sonia, hombre. Ya sabes. Habla... Habla como ella. Se pone pupilantes. No, compadre. ¿A poco? ¿Tú crees? Cuando empezaron con eso, Sonia seguía conmigo. No, Sonia, no. Sonia, no me ponen los cuernos. Mira, el martes voy a salir de dudas de una vez por todas. Sí. Lo podemos estrenar, me la acaban instalando. Está excelente. Me gustan las burbujas. Sí. Ah, ponemos burbujas. Lorena. Yo sé que estoy insoportable con lo de los exámenes, pero ¿ya es el último jalón? Luego tienen unas merecidas vacaciones. Así es. Sí. Me da gusto verte también, Eduardo. Muchas gracias, a mí también. Fue difícil, pero lo logré. Qué bueno. Qué mejor. Espero que entiendas que lo que pasó con mi hermana no tiene nada que ver conmigo. Sería muy estúpido si pensara lo contrario. Jesús. ¿Sí? Soy Bernardo. Su esposo. Hola, ¿qué tal? Surgió un problema familiar. ¿Nos permites? Ah, caray. Lo siento. No te preocupes. Y discúlpame con tu esposa, no tuve manera de avisarle que no lo hubiera. No te preocupes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Con Amparo siempre tuve una relación tormentosa. Pero en serio, en serio, ¿nunca la amaste? Pues la quise, obviamente, pero el amor se confunde con muchas otras cosas. pero poco a poco me di cuenta que es una mujer vacía, frívola y siempre hubo algo que no pudo llenar y fue lo que más necesité. Bueno, pero por lo menos tuviste un hijo padrísimo. Tú eres el único culpable. Ah. Sí, así que ahora no trates de echarnos la culpa ni a tu mujer ni a niña. Son un par de hipócritas ustedes dos. Eso es lo que suena. Tú le estás empujando a hacer algo que no quiere con todo esto del intercambio de parejas. ¿Cuál intercambio de parejas? Si ella nunca quiso entrarle. No quisiera ninguna fiesta de las que organizan. Ni siquiera que conociéramos a otro matrimonio los dos juntos y ahora entiendo para qué. Insistió en que lo manejáramos así para verme la cara de imbécil. No. Tú prácticamente le estás obligando a que se acueste con otros. ¿No entiendes? ¿Y entonces por qué no se negó y ya? Porque te ama. Porque la pobre imbécil está tratando de darte gusto. Tú sabes en el estado que se encontraba la pobre Clis. Estaba angustiadísima. No sabía qué hacer y yo simplemente lo que hice fue... Sí, claro, ofrecerte y ayudarle encantada en la vida como lo quieres. Mira el tiempo y su justicia y por fin estamos juntos. Sí. Por eso mismo debemos aprovechar. Prométeme que cuando Taña se recupere nos vamos a casar. promételo. Todas las mujeres somos una para ustedes simplemente porque disfrutamos el sexo. ¿Y ustedes qué son? ¿Unos machos? ¿Unos ejemplos a seguir? Mira, mira, mira. Por mucho que trates de justificarte, las cosas no van a cambiar. El mundo es como es. Y a ti te encantan las cosas. Si no, ¿por qué convertiste a Cristina en una? Bueno, lo intentaste. Entonces, ¿qué pero nos pones? Yo no la obligué. No la obligué. Fue algo que decidimos hacer juntos para salvar nuestro matrimonio. ¿Tú crees que un matrimonio se salva así? ¿Torturando a tu pobre mujer con tal de satisfacer tus perversiones? No. No, mi amor. Hiciste todo lo contrario. Le estás dando el tiro de gracia. Te dicen, tienes esto, tienes lo otro y al final hacen que te lo creas. Pues, yo no sé, pero en mi caso sí coincidió todo lo que me dijeron con la hojita que me dio lo caro. Pues claro, lo adaptan para cada persona. Marisol, no manches, ya. Es en serio, agarra la onda. Así funciona el Coco Wash. Ahora resulta que la torturé. Si ella ni se acostó con nadie. Ay, mira, Patricio, ni siquiera me estoy refiriendo a eso. Dime una cosa. ¿Tú no crees que ella sufría cada vez que se imaginaba que tú te acostabas con otras? Y no solo eso, que lo disfrutabas. Pues si sufría lo disimulaba muy bien, fíjate. Pero lo que es increíble es que siga siendo tu amiga después de lo que le hiciste a Paula. Eso no lo creo. Yo tampoco puedo creer que tú estás hablando de esto. Yo estaba ocupando el hogar de Cristina antes de que Paula me descubriera con Rogelio. Bueno, ¿y qué? Para el caso es lo mismo. Ajá. Lo seguiste haciendo. Claro. ¿No? Sí, le hice un paro a tu mujer. Vine a la segunda cita porque sabía que ella porque sabía que ella era incapaz de aparecerse. Porque a tu mujer, a pesar de que me dio la espalda, yo sí la sigo considerando mi amiga. Las cosas a mí no se hacen porque sabe que nos casemos y cada quien está por su lado no está bien. ¿Sabes qué pasa? Que todavía no sé dónde estoy parada. Yo necesito encontrarme a mí misma. Necesito saber qué está pasando aquí adentro. Ser una mujer plena para ti. Pues claro, está Tania ahí. Y sabes que tienes todo mi apoyo, mi amor. ¿Y sabes que vamos bien? Porque ella está recibiendo la atención que necesita. Eso es lo importante. ¿No quieres un poquito? Vamos. Tú primero. Va. También me apuñalaste a mí. Malagradecido. ¿Tú me estás diciendo esto por lo de Amparo? Fue ella la que me ofreció el negocio. ¿Qué querías que hiciera? Ni modo que me negara. Por eso... No debiste aceptarlo. Ah, no. ¿Y qué querías? ¿Que tuviera algún tipo de consideración hacia ti o a Rogelio? No, papá, no estoy loca. Púdrete. Púdrete tú. Y ojalá Cristina te mande la fregada porque te lo mereces. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro con el corazón roto buscaba cijapas. Y el destino te empujaba hacia el mar en sentido contrario alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte y decirte te amo que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío es saber temer es saber que soy tuya de noche y de día ¡Suscríbete al canal! Sí, estoy aquí tomándome una copa en el barbo. Me la encontré a Sonia con el cuate ese. A ver si me puedo calmar antes de irme a mi casa. Entonces, Sonia siempre sí lo hizo. Yo sabía que así estaba la cosa, te lo dije. ¿Tan rápido terminaste? Patricio llegó al bar. Ya sospechaba que no eras tú la que iba a las citas. ¿Qué? Se armó bien y bonito, así que prepárate, mi reina, porque se te va a armar un dramón en tu casa. Patito está enchiladísimo, ¿qué te dijo? Tuviste suerte de haberme conocido. Yo no voy a dejar que te echen a perder. Marisol, ¿tú juras que me van a echar a perder? A ver, yo sí tengo días muy depresivos y luego tengo otros días muy eufóricos. ¿Quién no? No me importa quién no, no me importa si hay más gente que lo tiene. Lo que me importa es que yo tengo que aprender a controlar eso. Punto. Por el bien de este niño, tengo que aprender a controlar eso. ¿Qué? ¿Sí te ves de mamá? Porque yo no. No, no, compadre. Cristina traicionó mi confianza, me engañó. En serio, es tan difícil de entender. Lo que me vio la cara a mí fue Sonia, para que veas. Ay, compadre, ya que más te da lo que Sonia haya hecho, tú ya ni la vas a volver a ver. No, mañana hablamos, Pato, que me están pidiendo que cuele. Es que no deberíamos de hablar de nuestros problemas, pero existen. ¿Nos guste o no? Pues sí. Y la realidad es que yo no puedo confiar en Rogelio para que cuide a Tania. Pues él tiene que aprender a tomar responsabilidades, mi amor. ¿Y tú crees que va a poder? Es un mitómano, es alcohólico, es completamente irresponsable. ¿Sabes qué? Te adoro con locura, con pasión, con devoción. Aquí. ¿Dónde? ¿Ahí? Acá. Acá. No, no te vayas a ir. Ya no tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer. Ay, no seas moralina, en unos días vamos a estar casados. Yo soy persignada y que es cuestión de... No, tengo cosas que hacer en la mañana, soy una mujer que trabaja, soy una mujer ocupada, con una vida. ¿Por qué te gusta hacerme sufrir? ¿Por qué? Ay, porque te ves tan chulo cuando sufres, así tu carita de... ¿Este es solo el comienzo? Pero voy a sacar mis látigos. Me gusta el aire. ¿No es cierto? Si te gusta, no te hagas... Ay, auxilio. Un ratito más, nada más. Un ratito más. Un ratito más. Mira, antes de que Patricio te empiece a platicar, déjame que te cuente que... ¿Aquí la pequeña traviesa está haciendo las suyas? Mi mamá y yo solo quedamos en llamarnos para emergencias. Seguro que están bien. Deben estar fascinados. Para ellos, este viaje es como una luna de miel. Lo haces a propósito, ¿verdad? para hacerle enojar a él. ¿No? En serio. No, no, en serio. No me molesta. O sea, yo estoy contento de que se lo pasen bien. Claro. Eduardo, la verdad es que mi madrina y tu papá hacen una muy bonita pareja. ¿Por qué te molesta que se quieran, eh? No, es que me moleste, es que se siente extraño. Ajá, por Tania. Por Tania. Todavía no acepta que mi prima sea su hermanita. Claro. Bueno, Tania siempre ha sido un dolor de cabeza para todos. A ver, ¿me vienes en serio en lo que estoy diciendo? Estás hablando de tu hermana. Lo sé, sí, de mi hermana y yo la conozco. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. 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 Súper. Siéntate. Sí. Sí. ¿Quieres tomar algo? No, ahorita no. No. Esto que me hiciste es imperdonable. Sí. Tienes razón. Es imperdonable que no te haya querido ser infiel. No. ¿Sabes a lo que me refiero? Tienes razón. Debí haberme revolcado con medio mundo para que tú estuvieras contento. Eso. Es que no tiene sentido hablar más del pasado. No se puede cambiar. Pues no. ¿Y si se pudiera? No lo cambiaría del todo, ¿eh? Amo a mis hijos. Ah. Son lo que más amo en mi vida. Me hacen falta. Lamentablemente fui tan pasiva con Rogelio. Yo ahora entiendo que no es el ejemplo que a una como mujer le debe dar a los hijos. A lo mejor te suena muy obvio, pero de verdad cada decisión que uno toma tiene consecuencias. Hay que asumirlas, ¿no? Y hoy plena, plenamente consciente tomo la decisión. ¿De qué? ¿De qué tomas la decisión? De ser libre. De ser una mujer plena. Salud por eso. Salud. Esta es una aventura que decidimos compartir los dos. No era solo mío. Decidimos hacerlo juntos. ¿Decidimos? Sí. No, mi amor. Lo decidiste tú. Y yo fui tan estúpida que me presté a tu juego. No, momento. Nadie te puso una pistola para que lo hicieras. y el miedo a que me dejaras por no ser suficiente mujer para ti, a que no te resultara la esposa sensual, imaginativa, sexy, que con tanta desesperación buscabas. Eso, perdóname, mi amor, pero eso para mí es peor que una pistola. Mira, yo lo hice por ayudar a Cristina, ¿sí? Ay, sí, qué buena amiga resultaste, ¿no? Fui a las citas y nada más estuve toreando a los tipos, ¿ok? Eso fue todo. Tú no entiendes por qué no estás embarazada, así de simple. Tú no entiendes lo que es verlo, verlo, ahí, de este tamaño, latiendo, vive. ¿Sabes lo que es escuchar su corazón? No, ¿qué tiene de especial? Es una, ¿cómo? Es una persona y vive, vive porque yo le doy vida. ¿Cómo que qué tiene de especial? Olvídalo. Pero si de todas formas ni lo vas a pelar, vas a tener alguien que lo cuide. La gente nace con un carácter determinado, Paula, y no todas son iguales a Tania. No, no, claro que no, pero el ambiente familiar influye, influye mucho. Y en el caso de Tania, el ejemplo de mujer que yo di era patético. Pero tú no tuviste la culpa de nada. Claro que sí, por supuesto que sí. me dejé pisotear, dejé que el señor me hiciera lo que se le diera la gana conmigo. Y por supuesto ella me veía y decía, yo no quiero ser como esa señora, aunque sea su mamá y tiene razón. El problema es que se fue al extremo y no lo supo manejar. Y eso sí, eso es su responsabilidad, solo de ella. ¿tú cómo crees que me sentía mientras hacía tiempo en la oficina? Imaginándome las escenas candentes que vivías con Rosa María o como se llame la mujer en turno. Pues si te molestó nunca se te notó. Pues no, no me molestaba, me dolía en el alma, pero lo peor era cuando llegabas con tu cara feliz de bien servido a preguntarme los detalles picosos de mis encuentros. Claro, ahora entiendo. Hasta eso te salió mal. Se los hubieras preguntaba a Sonia, mire. Me sentí como una basura, como una mujer incapaz de excitar a su marido si no era protagonizando una película porno que solo existe en su imaginación. Ay, mira, Rogelio, platicar con alguien no tiene nada de malo. ¿Sí? Yo, no hagas caso, por favor, de lo que te dice Patricio, si ya sabes cómo es, me odie. Ah, sí, pero tu plática debe ser muy intensa, ¿no? ¿Para qué se refieren a ti como la mujer más caliente y fogosa que han conocido? Bueno, lo que pasa es que la apasionada es algo que se proyecta y a Legua se nota que yo soy una mujer de mucho fuego. no, ya, en serio, mira, te juro que... Sí, sí, por supuesto que te creo. No, es que no rebundo porque no traigo cola, Cristina. ¿Ah? 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 Es muy difícil ser objetivo como madre y entender que tus hijos ya son adultos y se pueden manejar solos. ¿Entender esto? Mira, lo entiendo en la cabeza pero en el corazón el instinto me dicta que tengo que protegerlos, que cuidarlos, que apapacharlos. Sí, sí, por experiencia lo sé. Acuérdate que tengo a Eduardo. Yo lo sé y es obvio que lo vas a creer más que a mí y los tienes que proteger porque lo más importante son los hijos. Y en todo caso yo creo que lo que hay que entender ahorita para mí por lo menos es que aunque sí mis hijos son lo más importante de mi vida yo no me voy a descuidar ya. Estoy aprendiendo a amarme, estoy aprendiendo a respetarme hacia una mujer digna. ¿Y amarme a mí? ¿Estás aprendiendo? Te amo desde que tengo uso de razón. No te hagas. Te amo de toda la vida. Ya admítelo, Patricio. Estás aburrido de mí. No lleno tus expectativas. Y se te hizo muy cómodo inventártelo del club swinger para justificar tus infidelidades. No, no, no. Por lo menos yo sí fui sincero contigo porque cualquier otro se hubiera buscado a otra. Corrién. ¿A otra que qué? Dilo. ¿A otra que sí te satisfaciera? No, no. Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca, Cristina. Pues no. No lo dijiste. Pero en el fondo eso es lo que estuviste pensando desde el principio. No es cierto. ¿Y sabes qué? No hablo nada más de Rosy y las otras. Lo que tú quieres, Patricio, pues es otra Cristina que no soy yo. ¿Saben qué estaría muy padre? ¿Qué? Que saliéramos todos. Sí, ¿no? Sirve que nos relajamos de todas las cosas que están pasando y bueno, conocemos a tu novia, ¿no, Eduardo? Sí, claro. Si Julio se apunta, yo me apunto también. ¿Sabes? Me habló muy bien de ti. ¿Sí? Que me da mucho gusto conocerte. Igual, gracias. Ya tienes para salir, mira. Acepté hacerlo porque te amo, por la ilusión que te daba, porque sentí que por mucho que tratara, yo nunca iba a poder darte lo que tú necesitabas para evitar que te sintieras sexualmente frustrado. No. Me dijiste que no querías volver a saber nada de Sonia y la seguiste tratando. ¿Qué pensaría Paula si se enterara que resulta que... Ahora eres tú el que saca a Paula al tema. Porque sí, sí es muy fácil hablar de otros para evitar lo que te duele. Yo solo estaba tratando de salvar mi matrimonio y no pude y no me interesa porque no se puede salvar lo que no existe, Patricio. El viernes no voy a poder ir porque se casa mi mamá. ¿En la noche? No, al mediodía. No vas a estar para su noche de bodas, ¿o sí? ¿Entonces sí puedes? Claro que puede. Mira. ¿Sí? Sí. Oye, ¿crees que puedas pasar por mí a mi casa? En una semana ya vamos a estar en nuestro nidito de amor. Nidito de horror, ya que me has convertido en tu objeto sexual. No, 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 no. En serio. No te da ilusión. La vida siempre te sorprende. Nunca pensé que volvería a enamorarme ya a esta edad, fíjate. Qué locura. Me gustó, me encantó muchísimo nuestra casita. Y lo mejor es que la compraste amueblada, ¿eh? No vamos a tener que cansarnos comprando cosas por aquí, por allá, por aquí. Oye, ¿tú crees que Cristina de veras no le ha contado nada a Patricio y a Paula? No, 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 no. Te lo dije. Me prometió que nunca lo iba a hacer. Y ella es una mujer de palabra. Pues sorpresita la que se van a llevar todos. Salud. El hombre del que me enamoré nunca me hubiera pedido que me tomara fotos semidesnuda. Ni me hubiera anunciado en internet como una cualquiera. No me hubiera insistido que le entrara a esto del asunto de intercambio de parejas. pero cuál intercambio de parejas, por Dios. Si a lo más que llegamos supuestamente fue a citarnos con una pareja en un bar y en eso se quedó porque resulta que es una mojigata, una moralina que estuvo de acuerdo primero y ahora resulta que no. una mujer enamorada de su marido que no le interesa acostarse con nadie más. No sabes... No sabes cuánto te necesito, amor. y yo a ti. Tú sabes lo que es a estas alturas de mi vida sentirse lo que es llena de alguien. Sentir la satisfacción física plena gozosa de lo que es hacer el amor. Yo no sé si tú entiendes pero ya esta es la primera vez la primera vez en toda mi vida que yo hago un amor. ¿Tú sabes para mí lo que es ¿Qué? Llegar a este punto de mi vida y descubrir que esto es amor y no sexo. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y sabes lo que me haría feliz? ¿Qué? Seguir viéndonos. Es que... Dios. Es que me partiste con eso de... me hablar de... que esta es la primera vez que haces el amor y no sexo. ¿Y es verdad? Amo esta cabaña, amo este lugar. Este es... este es nuestro espacio. Este es el lugar donde solamente tenemos cabida tú, yo y nuestro amor y que suene cursi y que lo supe el mundo y... Guau, vuélvemelo a decir. Dime que es la primera vez en tu vida que haces el amor y no el sexo. ¿Qué hago el amor y no sexo? Guau. Ay, Dios. Dios. Te amo. Pues si eso era lo que sentías, ¿por qué no lo dijiste desde un principio? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué el engaño? Eso es lo que me duele. Por estúpida, por cobarde, por miedo. Miedo. Creo que ya no nos conocemos. ¿A ti te parece que yo soy el tipo de hombre al que hay que tenerle miedo? ¿Eh? Pues ese es el problema. Que ya no sé qué clase de hombre eres y... si eres pervertido, degenerado. ¿Por quién? Eso es lo que piensas en mí. Te voy a decir qué clase de hombre son. Soy un hombre de 45 años que sí tiene miedo, que está petrificado de terror y si eso es ser degenerado y un pervertido, sí lo soy. Sí lo soy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.